Una vez que has descargado el firmware oficial 620 conecta la PCP a la computadora El lado izquierdo es la computadora, el lado derecho es la Memory Stick En la Memory Stick ve a PCP, Game, Update, si tienes algo allí, bórralo En la computadora ve a la carpeta donde tienes el firmware oficial, el 620, cópialo, pégalo Este archivo lo tienes que renombrar a eBoot.pbp Desmonta el volumen para que puedas conectar a PCP Ya se puede desconectar a PCP Ahora ve al menú XMB para continuar con la actualización del firmware 620